muy buenas que tal les traigo otro truco de experiencia de fortnite el segundo de hoy y bueno como les dije antes que subir el nivel está siendo no es complicado pero si se tarda más que en otras temporadas entonces aprovechando que están saliendo muchos bugs de el creativo para ganar experiencia pues hay que aprovecharlos este bug también en creativo nos vendríamos a este código de isla esto se hace así tal que así código de isla tal ponemos el código que es este y después ponemos 23 al final la uve se pone automáticamente le damos que sí y le damos a jugar importante hay que entrar desde el lobby siempre esto es una isla donde siempre hay gente haciendo pvp siempre va a hacer un caos la isla siempre va a estar peleando pero la gente entra a esta isla por eso mismo por la cantidad de experiencia que da entonces aparecemos aquí y vemos que ya estamos ganando muchísima experiencia todo el rato todo el rato de ganar experiencia en caso de que no estemos ganando experiencia tendríamos que venir aquí donde está el botón de support para boxear y aquí en el borde interactuar le damos aquí y empezaríamos a ganar experiencia pero como ya está activo y esta isla está bien porque podemos ir haciendo pvp podemos ir jugando y mientras vamos ganando muchísima experiencia no siempre se va a ganar experiencia porque por ejemplo yo ya hice hoy ya he hecho trufes de experiencia entonces como ya he ganado mucha experiencia el día de hoy pues me va a dar evidentemente un poco menos la isla la isla va super lagueada super lagueada de hecho yo ya no me puedo ni mover pero bueno pero le sirve ese es el truco y así se va ganando experiencia ¡Gracias!